Luis Miguel sigue sorprendiendo y esta vez lo hizo mostrando que cuida de sí y su cuerpo, así lo demostró en un concierto que ofreció anoche en Miami. El llamado «Sol de México», notablemente más delgado, en buena forma física y con su voz totalmente recuperada, bailó, expuso sus rangos de voz en temas románticos pop y rancheros y en ocasiones se comunicó con el público. Acompañado de ocho músicos, tres coristas y una pantalla gigante con vídeos intermitentes alusivos a los temas, el artista inició su recorrido musical con melodías como «Si te vas, tú solo tú», «Amor, no sé tú» y por debajo de la mesa.